1, 2, 3, 4 ¡Salud, meridiché! ¡Ahora sí, qué bonita! ¡Ay, verdad! ¡Tá bonita que se mira! Contente lo suelto, quien la ve, que no se mira Dios se los ha puesto, ¡tá bonita que se mira! Contente lo suelto, quien la ve, que no se mira Dios se los ha puesto Cada que el avión pasa, fue la esquina de mi casa No me puedo controlar, yo no sé lo que me pasa Tiene que ser para mí, de los que a mis amigos Solo así se dé feliz, tiene que vivir conmigo Si alguien quiere intervenir, tiene que ser mi enemigo ¡Ahora sí, qué bonita que se mira! Contente lo suelto, quien la ve, que no se mira Dios se los ha puesto, ¡tá bonita que se mira! Contente lo suelto, quien la ve, que no se mira Dios se los ha puesto Día de tanto caminar, la veneré hice el camino Quiero a su casa llegar, nada más que no me animo ¡Un cariño a la triste! Con la enganza que interesa, tu pelo se acoliré Como no me hice a la brisa, con el viento me lo pongo Y ella se moría de risa Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve, que no se mira Dios se los ha puesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve, que no se mira Dios se los ha puesto Ella me pidió un favor Dos listones le comprara Fuera de cualquier color Aunque lo necesitaba Ni listones le compré Nadie su pelo amarrara Ya pregunto por qué Solo no necesitaba Y el pericero le amarré Pa' que ella no me soltara Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve, que no se mira Dios se los ha puesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve, que no se mira Dios se los ha puesto Y ha de tanto caminar La vereda y se camina Pero a su casa llegar Nada más que no me animo Con el pelo suelto, quien la ve, que no se mira Su pelo suelto, mi re Como no me hice a la brisa, con el viento me lo pongo Y ella se moría de risa Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve, que no se mira Dios se los ha puesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve, que no se mira Dios se los ha puesto Ella me pidió un favor De listones le comprara Fuera de cualquier color Porque lo necesitaba Ni listones le compré Pa' que su pelo amarrara Ya pregunto por qué Solo vos necesitaba Y el tercero me abarré Pa' que ya no me soltara ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiramos jamás y más! ¡Vamos jamás, crumbias! Gracias por ver el video.